Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Yoyo Fernández y os doy la bienvenida a otro nuevo vídeo, vídeo tutorial de este, mi canal y de este, mi blog, salmorejogif.com. Ya sabéis dónde podéis encontrarme de forma habitual, donde suelo recibir digitalmente, en salmorejogif.com, mi blog en WordPress, en cuenta Twitter, yoyo308.com, perdón, yoyo308.com, también tuve ese dominio, ojo, lo tuve hace tiempo. Pero lo eliminé. Mi cuenta Twitter, yoyo308, en facebook.com.com.salmorejogif.com y en Google Plus como Yoyo Fernández. Hoy quería mostraros, enseñaros cómo cambiar la interfaz de Google, de Google Chrome, el navegador de Google, el navegador web, pues cómo cambiar su GUI, su interfaz, al nuevo material de SYNC, diseño de material, que está usando Google en sus productos, ¿no? Chrome OS, Android, etc, etc, etc. Aquí vemos el navegador Google Chrome, con su aspecto normal y corriente, y lo que vamos a hacer es pasarlo, pasarlo al modo material de SYNC, no bien activado por defecto. Creo que en esta versión de Google Chrome sería, vamos a ver que, donde se mira aquí la versión, aquí está. Esta versión es la 50.0, 266, 266, 1.86, 64 bits, como estáis viendo. Esto es compatible con, tanto con la versión de Google Chrome, para Linux, para Windows, o para Mac OS, y para Chrome OS. En sucesivas versiones creo que vendría ya activado por defecto. Ahora, en este momento, en esta actual versión de Google Chrome, pues todavía no. Hay que activarlo de manera manual y vamos a verlo. Bueno, antes de nada, veis la interfaz, los botones que toman los botones del tema Numix, que es el que tengo por defecto en mi Antergos Genometres 20, donde estoy emitiendo. Y bueno, vamos a activar la interfaz Material, Material Design. En una barra de direcciones, en vacío, ponemos ch-grown-flux, ch-rome, dos puntos, flux, flux, banderas, y le damos a Entro. Para entrar en lo que sería la configuración del navegador. Esto sí es muy importante si no toquéis donde no sepáis. Simplemente donde sepáis. Porque si cambiáis algo de aquí, tenéis el mensaje de advertencia, podéis estropear algo. Ahora, podemos buscar manualmente hasta que lleguemos a donde pone Material Design, o podemos ir directos, porque buscarlo manualmente sería muy engorroso. Así que, para abrir el buscador, pulsamos Control más F. No sabré que la derecha arriba una barra de búsqueda. Ponemos Material. Y aquí lo vamos ya. A poner a Vío Material. Todas las partes donde haya la palabra Material se nos va a resaltar. Es tan predeterminado. La vamos a cambiar a Material. Al cambiar a Material, abajo se nos pone el botoncito en azul. Reiniciar ahora para que los cambios surtan efecto. Decimos que sí. Reiniciamos. Y ya está. Ya tenemos nuestra nueva interfaz Material. Puedes decir, pues yo no veo nada diferente. Pues sí, algo ha cambiado. Los botoncitos, ha cambiado el material. Ya no toman por defecto el tema de iconos que estés usando. Y bueno, los menuses y demás, etc. Pues sí sería, sí se vería un poco más plano, ¿no? Estilo Flat Dane, sin diseño plano. Que es lo que se estira, ¿no? En el diseño material, en el Material Design. Y bueno, a lo mejor en el Google Chrome de Windows se nota un poquito más. O a lo mejor en el Google Chrome de Mac OS se nota un poquito más. Yo estoy aquí en Linux, en GenioLinux, Antargos, Genome. Y bueno, y si veis que sí ha cambiado un poquito esto, donde se da para nueva pestaña. Han cambiado lo que serían las líneas, el perfilado. Se ve un poquito más plano también. Es cierto que se ve como el todo el contorno, el gradiente un poco más plano. Y cuando picas en algún menú, en algún sitio, pues se ve ese nuevo diseño de material. Nada más. Este ha sido un vídeo cortito porque esto no tiene mucha explicación. Y bueno, espero que os haya servido. Esto es un tema que estos días he estado compartiendo con los compañeros. Yo no sé dónde se cambia, no sé dónde se cambia. Pues aquí. Y voy a hacer un vídeo para enseñar cómo se cambia. Nada más. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.